Partieron, Croy en la delantera, segunda Remendona, tercero por fuera Bonita Berri, está a corta distancia, pasa al primer lugar, segunda Remendona, tercero por fuera se ubica Besclory Ray, la curva del 900, tercera Remendona, cuarto de Oro del Escudo, quinto Croy, sexto Vilas Ardemar, séptimo por fuera, se ubica, estamos vivos, las últimas ubicaciones, señorita Guacarue, Villa Ivanova, están entrando a tierra derecha Bonita Berri en el primer lugar, tres cuerpos, segundo Besclory Ray, tercera Remendona, cuarto por fuera de Oro del Escudo, quinto estamos vivos, sexto queda Rebel, séptimo Electric Vine, octavo Vilas Ardemar en los 400, Bonita Berri mantiene en primer lugar, segunda Remendona, tercero de Oro del Escudo, cuarto Besclory Ray, quinto estamos vivos, sexto Rebel, séptimo Electric Vine, octavo Croy, noveno Ginger Time, 1200 metros finales, Bonita Berri mantiene en primer lugar, segunda Remendona, está a corta distancia, tercero Rebel, cuarto de Oro del Escudo, quinto estamos vivos, Remendona a corta distancia, Remendona pasa a primer lugar, segundo se va a ubicar, Rebel, tercero Electric Vine, mantiene Remendona en primer lugar y gana Remendona, segundo Rebel, tercero Bonita Berri, cuarto Electric Vine, quinto estamos vivos, sexto Croy, séptimo señorita, después viene Besclory Ray, Guacarue, de Oro del Escudo, Villa Ivanova, Ginger Time, Vilas Ardemar. Bonita Berri mantiene en primer lugar, segunda Remendona, tercero de Oro del Escudo, cuarto Besclory Ray, quinto estamos vivos, sexto Rebel, séptimo Electric Vine, octavo Croy, noveno Ginger Time, 200 metros finales, Bonita Berri mantiene en primer lugar, segunda Remendona, está a corta distancia, tercero Rebel, cuarto de Oro del Escudo, quinto estamos vivos, Remendona a corta distancia, Remendona pasa a primer lugar, segundo se va a ubicar, Rebel, tercero Electric Vine, mantiene Remendona en primer lugar y gana Remendona, segundo Rebel, tercero Bonita Berri, cuarto Electric Vine, quinto estamos vivos, sexto Croy, séptimo señorita, después viene Besclory Ray, Guacarue, de Oro del Escudo, Villa Ivanova, Ginger Time, Vilas Ardemar. ¡Gracias!